Que cuando algunas veces, por cualquier motivo, hemos tenido que incluir motivos de que, digamos, no han fallado, no han venido los suficientes jugadores para jugar un 5x5, hemos tenido que sumar muchachitos jóvenes de 20 años. Ellos, oh, estoy jugando con los veteranos. Entonces, ya ser veterano es algo que no es un pasado. Ser veterano es una continuidad de la vida. Y eso es lo que estamos. Bueno, tal vez te fijaste en un momento que hasta yo, que yo echando mi mentor, porque hay que creer que el mentor te ayuda, es a tu favor, no es tu contra. Y hacer, por lo menos, un calentamiento elemental de trote, de pasos largos, de carrera fuerte, de salto, para estos músculos que ya tienen 60 años en las costillas, pues hay que, hay que, tiene que tener doble cuidado, porque no es, no somos principiantes. наконец, hay que ir más bien, o menos, solo es un calentamiento thankful, porque They, 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 they,?」 Nos dimos cuenta que habíamos simplemente lo que había comenzado primeramente como un contacto comunitario de jugar y vernos las caras, un contacto amistoso de vernos las caras, se había convertido en un deber comunitario de practicar un deporte, de pasarla bien, de recrearse, de pasar un buen momento y esto ya no tiene final. Nosotros tuvimos también momentos difíciles, este terreno tuvo un momento que igual que decir nosotros, porque hubo una idea de convertirlo en un parqueo, llegaron a traer aquí los martillos que se usan para romper calle, para ponerlo acá. El que está en extremo izquierdo, monstruo es blanco, el blanco canoso que está corriendo por la parte izquierda, ese que va por ahora por el centro. Me daba una vuelta con un palo, decía que vea, cogiendo el martillo, le caigo al palo. Y digo, oye, no, no es así, no queda al palo. No, eso no lo pueden romper porque mira, ya no tumbaron la sección. Bueno, en fin, aquí después de esto ya en la bonanza, pues fue visitado a veces por miembros, jugadores, entrenadores y dirigentes deportivos, tanto del Inter como de la NBA, entonces ya salimos, como se dice en las películas, ya estamos reconocidos oficialmente. Son cosas que pasan, pero finaliza en Paz y Ammonía, ahí tengo música, ponemos un poco de música, se compra alguna cerveza, se toma algún traguito de ron, ahí tengo chicharrones, tamales y lo pasamos bien y lo pasamos bien. Inclusive, hasta hemos celebrado fiestas por celebrar los años que tenemos fundados de esta liga como tal, desde el 1998 a la fecha, son unos cuantos años. Gracias. 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 Gracias.